El Evangelio de hoy es toda una catequesis. Lo que les sucede a aquellos dos que van de camino es un poco lo que nos pasa a cada uno de nosotros. La vida se nos presenta como un camino. Y llevamos en nuestro equipaje sueños, expectativas, proyectos. Los discípulos de Maús viven también una verdadera Pascua, porque pasan de estar tristes al principio a terminar con un fervor misionero de ir a compartir lo que vivieron con Jesús. Y en el mientras tanto, Jesús camina con ellos. La paciencia que tiene Dios, ¿eh? Camina a la par, les habla, les pregunta. Y el corazón les empieza a arder, ¿eh? Hasta llegar a la mesa, la mesa tendida y compartida, el pan bendecido. Y se dieron cuenta. No busco pedirte que acompañes a Dios. Lo que te quiero recordar es que Dios está a tu lado y te acompaña. ¿Te des o no te des cuenta? Qué lindo, ¿eh? Que también como los discípulos de Maús, hoy podemos vivir esa Pascua. En el sentido de pasar de ese equipaje en el cual tenemos nuestras cosas a vivir la alegría del encuentro con el resucitado. Vamos que se puede, ¿eh?